¿Qué andamos buscando? Parte que brillan en verde, que es para hacer una submachine. Cualquier cosa que brille en verde, fosforescente, agárrala. ¿Y ustedes no han deducido cómo hacerse millonarias en este juego? O en este tipo de juegos. Si muellan, no se hagan patos, yo sé que muellan. Piénsale, piénsale, es pura lógica, es fácil hacerlo. Si no lo averigan para cuando acabemos el juego, les voy a decir. Está muy obvio. Estúpidas, parte, ¿dónde diablos están? Ah, es que son los todavía más adelante. No sé por qué me quedé aquí, ah. Con la impresión de que quiera. Es acá, en esa flecha que tiene como balitas. O esas balas que tiene una flecha abajo. Es aquí. Aquí es. Y de hecho, creo que ya hay una parte. Sí, va a ser una parte. Esa madre está brillando en verde. Aquí está. Y acabo de ver otra parte arriba de ese techo. También cuando le apuntan, sale una como trofeo o copa verde. Que matas el icono de que es de ese tío de misión. Que matas el icono de que es de ese tío de misión. A mí me encontré otro. Ahí, y ahí Y una más falta de subir Subir, seguir una parte No Subirme ahí Nadie Pero le ayudé a matar Le dejé morribundo a su enemigo Para que le toman en cuenta La segunda oportunidad También si no se pueden arremar A revivir a un compañero Porque está muy lejos o algo Disparen el mismo enemigo que está disparándole Lo más que obviamente con cuidado Para que no le roben la muerte Y así lo mata a él Y pues es segunda oportunidad Están haciendo patas como siempre Ya encontré todas las partes Y la parte que está difícil que hace falta de encontrar No me ayudan a encontrarla Que es donde debieran ser útiles Aguanta, amigo Aguanta ahí, bueno Sí, ahí vas a ir nomás a carroñar Y a Retacar tu alimentario Ya lo encontré Eso, Goka Eso, eso es Agarro Ya tenemos la misión La estufa Ya la tenemos Entonces Botequín 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 ligero Botequín ligero Botequín ligero Ah, huevo Al fin Y morado Y está lleno de un chingo de desmadre y medio A ver, ahí te va Debe para que te cures Ahí les va esto para que lo usen O por lo menos tengan cada uno En su inventario, aunque sea uno de estos Para alguna emergencia o algo Úselo para curarse y mantengan Uno por si les dudas Saca Creo que este también está chido Creo que también este está chido Vamos a probar 327 327, velocidad 62 de recarga y se recarga rápida Esto está Entonces Bueno Vamos ahora a hacer otra misión Que se llama Roscommon El diario Vamos viendo el diario Donde está el diario Ahí vengo, ahí vengo Uy, está del otro lado No, entonces Está las cejas Está cerca Está la mitad del camino Y busca a Tannis Está hasta la quinta fregada Vamos a hacer Hasta las cejas Que está la mitad del camino Ok, Scooter nos encargó Limpiar la tubería Bueno, desatascarla Porque resulta que New Haven Hacen mucho del baño Pero la tubería Se atascó Y dice que si no la desatascamos Pues New Haven Se va a llenar de mierda Literalmente hablando Así que no se encargó De desatascar la tubería Vamos a hacerla De fontaneros Nada más falta matar A enemigos Que ya no les encima ¿Ya hicieron ese logro? Está bien fácil Ok, aquí Z Está probando Uno, dos, tres Bien, el Luca ya Escuche Ay, wey Salió una más grande Te regalo Bueno, nada Ahí lo bus Lo bus ¿Qué es? Bueno Ya dejas de juntar No vayas a desechar Los ítems chiles Que te doy Porque son difíciles De comprar Y conseguir ¿Cómo crees? Más que retacas El inventario No, tengo ya 21 ranuras Pues sí Pero pues Nadie te obliga Tenemos que llenar Cabrón No, me gusta llenarlas Amigo Tú y tu instinto De chacharero Se apodera de ti Sí, wey La verdad sí, wey No ves cosas Que están tiradas Que no se empanada Pero te tomas las juntas Wey Eh, ya estoy en nivel Deje atrás allí Es Wey, podría venderlas Allí Con los Máquinas Pues de nivel Ahí vamos, wey Ya casi la mitad Del camino Para el encuentro Ah, ya salió No chingues Tráetelo, wey Ahorita me lo das acá Ah, bueno Entonces Deja hoy por él Ya se fue El jet Otra vez Y habíamos hecho Como dos misiones Ah, pues No hay , pues Y adopta No hay Dos 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 Son Ese está eliminado Pero es un artefacto, no modificador Es casi lo mismo, pero es para la habilidad Estoy echando mentiras, le va a dar un ataque para subir Que logros te dio, wey Ya te digo amigo, deja de salir esa buena racha A lo mejor te digo los logros que te hacían 4 Los de 8 No, ha de ser los de matar con diferentes armas Estas son eléctricas de fuego y así Pese a esa escopeta y el... Me gana No, 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 no No, no, no No, no, no